La calma de los habitantes del barrio Victoria del municipio de Tuluá se vio alterada en la tarde de este miércoles después de que se escuchara una fuerte explosión. El sitio de los hechos fue exactamente en la carrera 36 con calle 33, muy cerca a la entrada principal del Colegio Gimnasio del Pacífico. Allí desconocidos lanzaron un artefacto explosivo, el cual fue detonado contra un muro perteneciente a una bodega que próximamente iniciaría una operación comercial. En ese hecho no se registraron personas heridas ni víctimas fatales. Por su parte, las autoridades del segundo distrito iniciaron con las investigaciones para poder esclarecer esta situación que encendió las alarmas en la tarde de este miércoles en el corazón del valle.